Hemos llegado a la sección del día jueves. En este día, la lección nos presenta un tema que realmente es poderosamente importante. ¿Por qué? Porque al comprender lo que podemos considerar las primicias, es algo que realmente era bien simbólico en los días de los judíos, o las fiestas que celebraban los judíos. Recuerde que las fiestas de las gavillas o las primicias representaban los primeros frutos, los frutos de la primera cosecha. Ahora, las palabras de Pedro llegaron al corazón de sus oyentes con el gran sermón del apóstol Pedro. Es imposible que alguno de ellos hubiesen estado entre los que pedían la crucifixión de Jesús apenas una semana antes. Ahora, cuando ellos escucharon la palabra de Pedro, que este Jesús que había sido crucificado era el Mesías prometido, era el libertador, ellos hicieron una pregunta. Versículos 37 y 38 de Hechos capítulo 2 dice así. Al oír esto, se compungieron de corazón. Compungirse es como quien dice afligirse, sentir tristeza. Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos matado al Mesías. ¿Qué haremos ahora? Bueno, el apóstol Pablo presenta dos requisitos para el perdón, la salvación y aún para la vida eterna. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos algo muy interesante. Más que simplemente un asentimiento de tristeza o de remontimiento, arrepentimiento, el arrepentimiento significa un cambio de rumbo radical en la vida y apartarse del pecado. Esto viene a lo que es un regalo que Dios nos da junto con la fe. La fe es un don de Dios y el arrepentimiento también es un don de Dios. Como todos los otros demás dones, usted puede rechazarlo o puede recibirlo. Jesucristo le ofrece perdón. Él se lo está dando ahora mismo, pero usted decide si lo rechaza o si lo recibe. Si usted no recibe ese regalo, ese regalo le queda a Dios, no se pierde nada. Este es un regalo que Dios le ofrece. Desde la época de Juan el Bautista, el arrepentimiento se asociaba al bautismo. En otras palabras, quien reconocía su culpa venía buscando perdón, salvación y vida eterna. Entonces se encontraba con que tenía que bautizarse y desde entonces el bautismo es un símbolo del lavamiento de los pecados. El bautismo significa, dice, el bautismo se convirtió en una expresión de arrepentimiento que simboliza el lavamiento de los pecados para una regeneración moral producida por el Espíritu Santo. Ahora, pero hay algo más impresionante todavía. En Hechos 2, 38 y 39, nos encontramos con la promesa especial que reciben aquellos que se arrepienten. La primera parte dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, más cuantos el Señor nuestro llame. En otras palabras, esto está disponible para todos. No hay discriminación de raza, color, sexo, tamaño o peso. Dice, en el Pentecostés, la gente no solo recibió el perdón de los pecados, sino también la plenitud del Espíritu para el crecimiento personal. Esto fue como quien dice, el equipamiento de la iglesia para cumplir una misión especial. Y esta misión era llevar el Evangelio a toda nación, a toda raza, a toda tribu, a toda lengua. Es la misión de compartir. Esta es la razón principal de la iglesia. Compartir el Evangelio. Entonces, la seguridad de la salvación y el poder del Espíritu Santo es lo que nos capacita para la misión a la que la iglesia ha sido llamada. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué es tan importante entonces recibir el perdón? ¿Qué es lo que, cómo nos ayuda esto? ¿O cómo nos beneficia? Bueno, si usted recibió desgracia, debe de dar desgracia. En otras palabras, si usted recibió esa bendición de las primicias, usted ahora puede dar a otros lo que ha recibido del Señor. Tengamos la conclusión. Recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Recibamos total bendición. 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 Recibamos total bendición.